Oye Richard Martínez, César Ochoa La vida es una luz que cualquier rato se apaga y esa es la ley de la vida ¿Y qué te llevas tú en este mundo ingrato si lo engaño o si mentira? Si no puedes llevarte la riqueza que tú tienes, saque el día de tu partida Ni siquiera respetan el dolor que le dejaste a todita tu familia Oye Loren Pereira El que no bebe se muere y si no toma también Si no bebe se muere y si no toma también Todo está escrito sobre los hombres Te muere el rico, te muere el pobre Te vas solito sin tus amores Te vas solito sin tus amores ¡Vamos Lucho! ¡Oiga don Jairo Roa! ¡Y compadre Reme! Muchos ricos se piensan que la plata que ellos tienen es el dios de la vida Muchos son orgullosos que no caben con el pobre Que no dan ni que les pidan Si el hombre cuando muere se convierte polvo y agua en aquel hoyo profundo Se acaban los misterios, se acaban los pesares y ya no eres de este mundo El que no bebe se muere y si no toma también Si eres bonito se muere y si eres feo también Todo está escrito sobre los hombres Se muere el rico, se muere el pobre Te vas solito sin tus amores Te vas solito sin tus amores Se muere el cura, muere el doctor, muere la viuda Y el soterón todo está escrito sobre los hombres Se muere el rico, se muere el pobre